¡Hola! Miren, les voy a enseñar una cosa adorable. Loco, ve acá. ¡Oh, qué bonito! Tiene camisita. Ahorita vamos a ir a... a PetSmart. No sé si le vamos a ir a PetSmart o a Walmart. Que es más económico. A comprarle un suéter, porque él tiene un suéter. ¿Papá, qué fue? Él tiene un suéter, pero el suéter... le... no le sirvió. Le quedó muy chiquitito, porque el suéter era cuando él era más chiquito. Y ahora está gordito. Y no le sirvió el suéter. La camisita esta le sirvió. Díganme que no se ve. Y tiene una ñoñera. ¡Ay, mamá! ¡Ve acá! Comprábamos comida en Chick-fil-A cuando veníamos de camino. Hoy tengo que cocinar por mañana. Y ya no tiene ahí un conference call. No sé si lo dije. Mientras... ¡Oh, mi W4 o W2 del trabajo! De los taxis. Que me lo dieron. Entonces yo creí en lo que él estaba comiendo las cosas. Yo comería. Muy adorable. He looks adorable. Ya puse las fotitos en Facebook. Pero os dejo que voy a comer ahora. Y voy a ir a ver si me lo como. Y hoy es jueves al fin. Mañana es viernes. Esta semana ha sido tan larga. Sin broma. Ha sido súper larga. Y no sé si se han dado cuenta. Esta semana hice vlog todos los días. Me porté súper bien. Hice vlog todos los días esta semana. Puse la película The Beauty Shop en Netflix. ¿Beauty Shop es que se llama? Sí, Beauty Shop. De Queen Latifah y qué sé yo. Me encanta tanto esa película. Es súper cómica. Y como yo no estoy con Friends Co. Pues yo escogí rápido lo que yo quería ver. Me encanta. Si no la han visto. La tienen que ver. Porque es súper cómica. A mí me encanta. Es vieja. Es bastante vieja. Pero I love it. Aquí viendo la película. Y tengo, miren. Estoy dándole amor de nuevo a mi Filofax. Y miren mi estación de Filofax aquí. Y tú me traes hasta un printelito aquí. Cuando Jonathan lo ve. Me dice, pero tú te traes el printel para acá. Y él ni se había dado cuenta. Miren esto. Miren estos amores con mamá. Esa ñoñera. Entonces, este. Estoy aquí. A ver cómo pongo bonito mi Filofax. Que se siente porque le doy amorcito. Este. Tengo esta. ¿Qué vas a hacer? Él le dice. Joanne, congratulations on the Twins. Y entonces, él pausa. Y entonces, dice. Oh, que veo que no son idénticos. Este. Tengo esto. Me la envió a una de las suscriptoras. Cuando me enviaron las cositas por el Filofax. No me acuerdo quién fue. Pero me gusta un montón. Dice. Le puedo enseñar. Dice. Words to live by. Y yo tengo esta. Que me encanta este quote. Get your shit together. Y tengo esta también que me gusta un montón. Just a girl who decided to go for it. Me encanta. Y mis letras son. Mis letras bien feas. Así que perdonen mis letras. Pero esas dos quotes me encantan. Y esto lo voy a poner aquí. Ahí tengo que sacar este. Que es del 2014. Pero este lo voy a poner aquí. Y combina con este que tengo. Favorite things. Y aquí se puede escribir algo. Y este le voy a hacer los boquetitos ahora. Y lo voy a poner ahí. Yo estoy aquí. Estoy brincando en el Filofax. Una tan papacidad de Rocco. Nosotros juramos que hubo un temblor bien feo. Porque estamos aquí sentado en el sofá. Y el piso hizo así. Pero se sintió como una vibración bien fea. Pero a veces cuando la gente sube las escaleras. Bien duro. Que se yo. Se siente como una vibración. Pero fue bien fuerte. Y nosotros tenemos como uno. Encima de la nevera. Tenemos como tres bases que tiene en el coche. Que se yo. Y una de las bases estaba a punto de caerse. No sé. Ahora estamos como que asustados. Yo entonces fui a pasear a Rocco. Porque hasta Rocco se puso inquieto. Por eso creemos que fue un temblor. Porque Rocco se puso como que. What's up? What's happening here? Pues sí. Estoy bregando. En mi Filofax todavía. Os voy a enseñar lo que he hecho. Cogí y añadí aquí otro quote. Que dice. Casi no se ve en la cámara. Por el color de la tinta. Dice. You can have results or excuses. Not both. Perdón. Es mi uña que está horrible. Entonces ahí tengo las tres quotes que me gustan. Entonces arranqué aquello. Este lo dejé porque tengo aquí 2014 y aquí 2015. Aquí tengo mi bujito que es este. Marcando el día de hoy. Que se yo. No he hecho nada así. Pero acá. Cogí. Y conseguí un. Como un. Se llama un debt. Pay down worksheet. Ven. Entonces cogí el divider. Y imprimí este label. Y le puse debt pay down worksheet. Que son este. Este por ejemplo. El bill del carro. La tarjeta de crédito. O cosas así. Este. Tú creas uno. Y te dice. Te da la opción. Te da. Tiene. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis columnas. Tiene el interest rate. El minimum payment. Cuando es el due date. El payment que hiciste. El día que lo hiciste. Y el balance. Eso está. Super cool. De verdad que sí. Entonces. Este. Pues tú creas uno. Por cada bill. Que tú tengas. Y que se yo. Entonces. Este. Voy a ver que otros consigo. Este. Hay uno que es como de savings. Y. Y eso. Este. Aquí estoy yo bien. Inspirada. Tengo una aquí. Que este me lo envió. Mi amiguita bella. Preciosa. Nilsi. Me lo envió hace tiempo. Entonces. Es. Es un. Es un de eso completo. Un libro. Como un librito. De. ¿Cuántas? Páginas tiene esto. Nueve. De nueve páginas. Todo es de. De cosas relacionadas. A ejercicio. Y weight loss. Se llama. Health and fitness planner. Pero entonces. Tú lo imprimes. De una forma. Que lo pones en tu. En tu filofax. Mi filofax. Es tamaño personal. Entonces. Aquí tiene. Goal tracker. Tiene. Weight loss goals. Long term goals. A monthly health. And fitness goals. Tiene esto que dice. Keep calm. And get healthy. Fitness goals. Este. Tiene. Food tracker. Por el día de la semana. Desayuno. Emuerzo. Cena. Snacks. Y vasos de agua. Tiene. Fitness calendar. Para los días que hace ejercicio. Y. Whatever. Me imagino que esto es por el mes. El. Weight loss tracker. Que ese fue el primero que imprimí. A ver. Este. Si me quedaba en size. Tiene. Wrong walk tracker. Tiene. Measurement tracker. Para cuando te tomen las medidas. Mira. Dice. Waist. Hips. Arms. Thighs. Cuffs. Y el size. Y tiene. Fitness tracker. El día. El ejercicio que hiciste. El tiempo. Distancia. Repeticiones. Sets. Está súper chulo. Y. Healthy journal. Por ejemplo. Para que tú escribas. Sus notitas. Y qué sé yo. Está súper brutal. Lo que pasa es que no lo quiero imprimir completo. Porque no tengo un montón de tinta de color. Y lo quiero imprimir a color. Pero esto me encanta. Este tiene. Mire. Tiene. Week. Date. Weight. El tiempo. La cantidad que perdiste. Notes. Y entonces tiene aquí. El tiempo que. El tiempo. Y dale con el tiempo. El peso que empezaste. Y tu goal weight. Díganme que eso no está brutal. Y además que se ve súper cute. Porque todo eso Jonathan lo hace. En el cosito ese que yo le regalé. Pero no sé. A mí me gusta más como que escribir las cosas. Y cuando uno escribe las cosas. Como lo tienes que escribir. Te ves obligado. Como que a seguir el. En el de esos. Y ya veis. Como ya veis me siento mucho mejor. Espero ya. Empezar seriamente en el gym. Porque todo esto te he querido ir. Y yo. Como que. Ay que estás enferma todavía. Bla bla. Eso sí. Estos días está llorándome brutal. Pero como dice ese quote. O hay excusas o resultados. Y ahora mismo. Lo que estamos teniendo es excusas. No resultados. So. Tenemos que poner. Resultado. 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 Así que. Esto está brutal. Esto me encantó. Esto me lo envié Nilsie. Así que Nilsie. Gracias. Sabrás que no lo había. Usado hasta ahora. Entonces. Ese que yo conseguí. Se lo. Se lo envié a ella. También. Este. No fue que lo conseguí. Yo voy a Etsy. Y tú compras. Si tú buscas así por el size de tu file o fax. Y tú compras. El file. Por ejemplo. Ese que yo compré. Vale tres dólares. El file. Y tú. Una vez lo compras. Tú y yo lo puedes imprimir. Cuantas veces tú quieras. Y se queda ahí. El file. Y todo eso. Que es un éxito. Eso es lo que estoy haciendo. Pero me gustó un montón esto. Como hice el label. Que combinó con. Ven que esto es fuchita. Verdecito y qué sé yo. Entonces lo hice fuchita el borde. Verdecito los puntitos. Y. Y la letra fuchita también. Y me gustó un montón. Como se ve. No sé. Bien girly. Y eso. Entonces. Voy a ver. Este ahora. Que hago en la otra sección. Porque se acuerdan. Que los dividers. Yo los había hecho. Pero. Veraderamente. No los había usado. Aquí es que tengo. Todas las direcciones. De la gente. Que me ha enviado. Cositas. Y qué sé yo. Todavía me falta. Apuntar un montón. Y eso. Y enseñarla. Y. Mi file o fax. Aquí tiene estos notes. Esta libretita. Que estos fueron. Los productos de. De los favoritos. Para el video. Y para el blog post. Y. Eso tengo ahí. Uy. Todo como un dolor raro. En el cuello. Qué es esto. Me dio como un dolor. Aquí bien raro. Uy. Pues sí. Estabamos viendo ahí en televisión. Un programa. Se llama. Stan Lee's Superhuman. Las que. No sé si saben. Las que no saben. Stan Lee. Es el. El creador de. De los superhéroes. De Marvel. Y todo eso. Entonces. Él creó un programa. Que. Es una serie. Tiene dos seasons. En Netflix. Y cada episodio. Son tres a cuatro personas. Que tienen. Son como que. Super. Superpoderes. Que tienen mutaciones. Y pueden hacer cosas increíbles. Y estamos viendo eso. Pero yo. Voy a pasear el roquito ahora. Bueno. Me voy a costar. Porque son las once. Pero les voy a enseñar. Imprimí. Estos. Estos son de los que me envió a Nils. Sí. Miren. Este. Que es la semana. ¿Ves? Week of. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Entonces. Después aquí está. Les enseño ahora. Friday. Saturday. Sunday. Y tiene. To do. Durante la semana. Y los goals. Lo que quiero hacer. Tengo que comprar. Porque lo puedo hacer con pega. Pero viene un tape. Que es como si fuese. Los rollitos estos de. De liquid paper. Aquí no tengo uno. Entonces. Pero viene un tape. Así que viene esos rollitos. Que es por los dos lados. Y tú lo. Lo enrollas así. Y lo pasas. Y es un tape por los lados. Entonces. Se pega. Y se quedaría así. Lo vira. Y así. Porque si lo hago con pega. La pega. Ustedes saben que se pone. Como que. Media feita. Entonces. Imprimí dos semanas. Porque no sabía. Cómo iba a quedar. Imprimí este diseño. Y este otro diseño. Ven. Se temo el jersey. Y aquí. Entonces. Estaba tratando de imprimir. Uno ahí. Que es este documento. Tengo este. Y otro diferente. Pero. Aquel no me salió. Que sería como para organizar. Los blog posts. Y los videos. Weekly blog. Ven. El tema. Y qué sé yo. Pero el size. No me salió. Porque. Estos no eran. Como para. Filofax. Como tal. Estos son unos. Unos documentos. Y ya. Entonces. Para hacerlo. Como para. Filofax. Hay que jugar con los. Con el size. Y qué sé yo. Pero el style. Y no tengo mucho tiempo. Ah. Miren. Aquí. Ven. Que me salió. Microscópico. Demasiado chiquito. El otro. Así que. Tengo que ver. Cómo. Cómo juego con eso. Con el fin de semana. Entonces. No sé. Yo saco el color. Como por ser yo también. Voy a seguir. Este vlog. Bien rápido. Lo dijo el reino. Y me baño. Y me voy a estar a dormir. Y me baño así. Miren el regalo horrible. Que tengo aquí. Pero me sentía. Creativa hoy. Mañana. Y el fin de semana. Recojo. Y vamos a quitar el árbol. Este fin de semana. Sin falta. Pues sí. Eso es lo que quiero hacer ahora. Entonces. Estoy loca. Por encontrarle ese. Busqué en Etsy ahí. Como para organizar los vlogs. Pero. No conseguí así un montón. Solamente conseguí uno. Pero tiene bien poquitos reviews. La vendedora. Y no sé. Me da miedo. Aunque vale cuatro dólares. Pero anyways. No quiero votar cuatro dólares. So. Esperemos a ver. Pero nada. Un millón de gracias por ver el video. Este vlog de hoy fue medio medio. Pero. Como ya va la semana entera haciendo vlogs. No quería dejarlo hacer vlog hoy. Tampoco. Así que un millón de gracias por ver. Y nos vemos mañana. Y ya mañana es. Viernes. Al fin. Bye.